Buenas tardes, soy Ana Nicolau, cofundadora de Icaria, la empresa que cambiará la forma en la que se mide la presión arterial en todo el mundo. Hay 650 millones de pacientes que necesitan monitorización continua de la presión arterial en los hospitales. Y eso es porque si medimos de forma discontinua, perdemos información de las subidas y las bajadas de tensión. Y si no se tratan estas variaciones, el paciente puede sufrir comorbididades muy graves, como por ejemplo lesión de miocardio, lesión de riñón o incluso infarto o la muerte. No sé si tenemos algún fan de Juego de Tronos en la sala, pero al final es como si viéramos la serie con frames cada cinco minutos. Estaríais de acuerdo conmigo que no nos enteraríamos de nada. Así pues, el único método continuo que existe es un catéter, una línea arterial que se coloca precisamente en las arterias y que no solo es un proceso muy complejo que requiere más de 30 minutos a un cirujano haciendo esta operación, sino que además puede causar complicaciones muy graves a la mitad de los pacientes. Estas pueden ser necrosis, infecciones o incluso formaciones de fístula. Así pues, la mayoría de los pacientes se tienen que conformar con el manguito, el clásico método que todos conocemos, que es intermitente. Como pierde información o la detecta demasiado tarde, no es un método que nos sirva para este tipo de pacientes y de hecho eso ocurre en el 60% de los casos. ¿Y quiénes son estos pacientes con una necesidad no cubierta tan grave? Nosotros los hemos identificado en cinco unidades diferentes dentro del hospital. Nuestro target inicial está muy definido a un paciente crítico, es decir, en UCI, un paciente de operaciones en los quirófanos y cuando estos pacientes pasan a una situación más intermedia, que no acaban de estar estables y necesitan esta monitorización continua. Solucionar este problema a todos estos pacientes supone para Icaria un potencial de mercado de 5,8 billones de euros. Y pues todos ellos necesitan un monitor continuo, no invasivo, preciso y capaz de traquear todas las variaciones de presión arterial. Y este es un punto especialmente importante porque es donde han fallado todos los que han intentado desarrollar dispositivos de este estilo. Ninguno es capaz de detectar todas las bajadas de tensión. Y aquí es donde entramos nosotros con nuestra solución Elica 100. Un dispositivo que colocando dos pulseras en el paciente permite medir la forma de onda continua de la presión arterial y los valores absolutos de presión sistólica, diastólica y la media. Nuestra tecnología es el resultado de más de 20 años de investigación en la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, que consiste en la combinación de un hardware y un software. Unos sensores que nos permiten registrar señales cardiovasculares jamás medidas hasta el momento. Y a través de algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales, los procesamos y obtenemos la presión arterial. Bueno, es decir, que hay dos patentes que protegen nuestra tecnología. Hemos demostrado ya en un entorno de laboratorio que nuestra tecnología funciona. Tenemos una prueba de principio y una prueba de conceptos realizadas en las que demostramos que nuestro dispositivo comparado con el manguito está dentro ya de los parámetros de los rangos regulatorios. Es decir, que estamos ya en buen camino. Ahora lo que estamos haciendo es validarlo con otros dispositivos. De hecho, bueno, uno de nuestros competidores que hemos conseguido tener en el laboratorio. Y lo que estamos haciendo es crear una base de datos muy robusta para ajustar el prototipo. De hecho, bueno, esta soy yo en el laboratorio la semana pasada probando el dispositivo y haciendo estas pruebas. Sin entrar mucho en detalle, tenemos un roadmap muy claro. Tenemos claros los pasos que tenemos que seguir para llegar a la certificación en 2022 y con un potencial éxito de entre 200 y 250 millones de euros en 2023, de acuerdo con el resto de empresas del sector. Y hablando de este éxito, tenemos una estrategia muy clara. Nosotros estamos desarrollando nuestro dispositivo desde un inicio para que sea integrable en los monitores que existen actualmente en el hospital. No tendría mucho sentido, ¿no? Desarrollar un dispositivo para que añadir más monitores a estas unidades del hospital. Sino que nosotros estamos ya en conversación con las empresas que están en Lila, que han mostrado interés, estamos en seguimiento y, bueno, precisamente habría esta predisposición a integrar nuestra tecnología. Decir que no solo estoy yo en el equipo, tengo la suerte de contar con Vicente Rivas y Ignacio Heras, dos emprendedores en serie que han montado tres startups en el sector salud cada uno, levantando en conjunto más de 12 millones de euros. Bien, nuestra situación actual, estamos en una ronda SID en la que buscamos 500.000 euros para desarrollar principalmente tres milestones. El primero de ellos es validar nuestra tecnología en un entorno hospitalario, comparándola con el catéter, el método invasivo, y entonces desarrollar un prototipo beta que ya nos sirva para empezar el primer estudio regulatorio. Muchas gracias y cualquier cosa estaremos en el networking.